El hielo dando a conocer este sonido, en su ancla poco a poco llega a tus oídos Buscamos en los más reconocidos, representamos a los humildes que desde barrio Esforzándose, mezclándose, con un beat, mala weed, motivándose, inspirándose El hielo dando a conocer este sonido, en su ancla poco a poco llega a tus oídos Buscamos en los más reconocidos, representamos a los humildes que desde barrio Esforzándose, mezclándose, con un beat, mala weed, motivándose, inspirándose Perfectos, vividos o cientos, agradezco al honesto, que con movimiento Lo que pida rima es que es solo nuestro, es el real one clap, lo que da libertad A estar en mi asiento, disfrutar, plata santa, conectar a un universo La old de realidad, de este cora te muestro, la sencilla razón, el lírico al pensamiento Preparando, implantando, lírica espacial, el popo caja, acompaña en este viaje A lo pirata, al abordaje, con coraje, este es solo el comienzo de este rodaje No hay asegurado, pero no es la hora para el aterrizaje Vamos equipados a los 07 al espionaje, el tiempo de partir, toma tu equipaje Modera tu lenguaje, sácate ese maquillaje, no quiero ningún personaje Esos van directos al reciclaje, para disfrutar del gran paisaje de mil imágenes Besos inspirados, todo lo que te traje, sonando tu palante Subele el voltaje, para que tu una vez cabeteando este track, usted se me relaje La silla acabó falla en el maestra, amplificando el sonido que vamos emitiendo En la música nace del cor a un sentimiento, avanzando y dejando huella en el tiempo De armírica a su pasatiempo, realidad y vivencia, nuestro crecimiento Abandonando, dejando huella en el tiempo, de armírica a su pasatiempo, realidad y vivencia, nuestro crecimiento Yendo dando a conocer ese sonido, es su ancla, poco a poco llega a tus oídos Buscamos en los más reconocidos, nos buscamos en los más reconocidos Representamos a un humilde gente de barrio, es su ancla, poco a poco llega a tus oídos Buscamos en los más reconocidos, nos buscamos en los más reconocidos Representamos a un humilde gente de barrio, esforzándose, mezclándose Con un beat, bala, we, motivándose y mirándose Yeah Sigue, sigue